Bueno y estamos de regreso Esta es una canción de Jesús Adrián Romero El título de la canción es Mágicas Princesas Vamos a tratarla a ver como sale Tengo dos excusas en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Somos un par de mariscas princesas Con pijamas y con trentas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo ella pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darle tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Y señor El corazón Son como un jardín Primaveral Que se viste cada día De belleza y esplendor Soy como palomas mensajeras Que el Señor mandó en el cielo Para hablarme de su amor Entre Ignacia y Nantra Van creciendo muy de triste Ay, ay, ay Les quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darle tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, ay, ay Les quisiera de tener Ese es un beso Especial y poder Ay, ay Las personas Pero Si Especial